Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Soy más que vencedor Cuantos más que vencedores hay aquí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Que se oiga todo el pueblo Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, son las mujeres, levanten las bolas mujeres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre Siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás La última vez Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Oh sí Oh sí Tu mano me sostiene, siempre Los enamorados de Jesús, levanten un grito de júbilo Eres para mí, rusa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí el sol de mi mañana Eres tu Jesús, reposo Y no puedo vivir si no estás en mí Siento que en mi ser no podés distinguir Porque estoy enamorado de Jesús Mi corazón que obtuvo su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Esos enamorados, doy yo, es de mi corazón ¡Alguien dice amén! A ver esos enamorados, dile Eres para mí rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor Y eres para mí el sol de mi mañana Eres tu Jesús, reposo Y en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que en mi ser no podés distinguir Porque estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Amor, vamos, dile a tu amor Mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Mi corazón de paz lo llenó A ver ese grito de paz lo llenó A ver ese grito de paz lo llenó A ver ustedes cantando Mi corazón de paz lo llenó A ver ese grito de paz lo llenó Estoy enamorado de Dios De mi corazón Una vez más, dile a ver Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Mi corazón de paz lo llenó Mi corazón de paz lo llenó Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Dios De mi corazón Amén Con eso nos agradecido ¡Vamos a soltar! ¡One, two, one, two! ¡Oh! ¡Oh! Te has perdonado, me rescataste Me diste viva, me levantaste Con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre ¡Oh! Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por eso canto, por eso canto ¡Oh! 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 Por eso canto, por eso canto Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por eso canto, por tu salvación ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos arriba! ¡Alguien puede saltar! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Agradecido por tu gran amor! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Agradecido por tu libertad! ¡Por eso canto, por eso canto! ¡Agradecido por tu gran amor! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Agradecido por tu libertad! ¡Por eso canto, por eso canto! Wow, wow, wow Wow, wow, wow Pra워 Vamos Cuando le canto la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo caerán Grito de victoria Cuando yo danzo aumenta Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Los muros caerán Los muros caerán Saltando 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 Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán, tu grito te jubiló Caerá Un mal grito de alegría Un mal grito de alegría Un mal grito de alegría Y así un poco Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No callaré No callaré, no callaré, no callaré, no callaré Alguien puede hacer ruido de alegría Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego, tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré Levanta su mano derecha y dígalo No, no callaré Proclamaré tu nombre, poderoso salvador No, no callaré Y gritaré tu nombre, majestuoso gran Dios No, no callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré Llegaro más fuerte No, no callaré Aleluya Aleluya Aquí está la generación que no va a callar Levanten su mano, vamos así No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar A ver como dicen las rompenas Eso se dice saltar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Alguien puede ser acá! Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez canto esta canción Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Dando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad A ver Pues esa canción La cantaba Ovidio Barrio Que nos denle la bienvenida Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel A su nombre A su nombre A su nombre Un grito de júbilo A ver Las palmas así A ver Vamos a saltar Hay otra canción Que ha sido de mucha depresión Y yo quiero que esta noche Le demos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez A su nombre Él es el Rey De toda la tierra Vamos Dilo conmigo No hay otro como Él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos Díselo El que adorce los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorce los cielos El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Él es la bienvenida Juan Carlos Salmón Nadie tiene gozo 1, 2, 3, 4 Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, no Él está vivo El que lo que dice Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adórame Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Monró Una explosión de la historia Para no declararme, no hay mucha forma Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de saltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! Amor 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 Mira, 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 mira Acompáñalo, os sonidos, ¡Oh Jehová! Amor 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 En el nombre de Jesús